Bueno, aquí estamos hoy, domingo, en lo que va a ser la fiesta criolla, la gran fiesta criolla en Colonia Hogar y estamos con Don Oscar. ¿Qué tal? Buen día Don Oscar, acá está preparando el locro. Buenos días, ¿cómo le va? Aquí estamos haciendo un buen locro para toda la gente de acá, de la Colonia Hogar y para los que se asignan también. Bueno, cuéntame qué cantidad de locro está haciendo. Y ahora están más o menos unas 180 porciones van a hacer el locro ahora. Así que aparte las empanadas y pastelitos y otras comidas más. ¿A qué hora ha comenzado a hacer el locro? Yo esta mañana vine a 6 y media y puse a calentar el agua y a cocinar el poroto y el maíz. Y después estoy agregando paulatinamente las cosas, lo que es carne, bandón, tripas, todo. ¿Tiene seguramente, tiene su secreto para hacer un buen locro? Y sí, ya porque llevo varios años haciendo locro, pues soy uno de los locreros de la Paz y a los muchachuchos. Así que ya venimos de muchos años haciendo locro. Claro, con mucha experiencia. Sí, eso los dejo, la madre nuestra, los he enseñado a todos, cocina. Y lugares, ¿qué lugares ha recorrido haciendo, bueno, esta gran comida criolla? Que ha andado en Dianpun y toda así parte de la sierra que ha andado haciendo locro. En Colonia Hogar, en Santa, en Quezomarilla, en General Patamitú, trabajando. Bueno, ya sí, varios lugares, poblaciones chicas, pero que se hace más mucha gente a las fiestas criollas. Y seguramente que detrás de este locro hay historias, hay experiencias. Sí, hay buena historia de los locros, porque a veces uno dice, hacemos 150, 200 porciones y nos falta. También sabemos así, cuando no hay gente o pasa mal tiempo, hay que guardar el locro que quiera. ¿Alguna anécdota que se acuerde, que quiera contar? Ya en este momento no tengo muchas, no tengo casi. No, no, el cocinero siempre está por acá, no me suele decir el juego, no. Pero siempre, en todos los lugares que he ido, me han ido a saludar, me vuelvo en el locro, me dicen de frente. Está mal, está mal, está bien, pero generalmente todas han sido buenas, todas buenas simplemente. Bueno, que siga trabajando, lo dejo tranquilo y que le salga, a lo que veo ya, yo da ganas de comerse, de probar un plato. Que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias. Que venga mucha gente, aprovecho el locrito y a compartir este video tan lindo acá en el Colonia Hogar.